Hola a todos y bienvenidos a Somos de Primera hoy con un vídeo muy especial porque vamos a hablar de los 10 mejores goles del Elche Club de Fútbol en los últimos minutos. Comenzamos con el número 10, un hombre que seguramente no le traiga muy buenos recuerdos a mucha gente debido al final que tuvo en el Elche Club de Fútbol, pero sí que es cierto que la temporada que estuvo dejó bastantes actuaciones notables. Una de ellas es este partido donde el conjunto dirigido por aquel entonces por Bordalás se imponía 0-1 a la Conferradina con este fantástico gol de David Sánchez. Pasamos ahora con el número 9 donde nos encontramos al señor Héctor Rodas, un debut inmejorable ya que debutaba precisamente en este partido y consiguió marcar dos goles frente al Cartagena. El conjunto ilicitano se imponía al Cartagena por dos goles a uno en la última jugada. Vamos ahora con el número 8 y es imposible que en esto de los tops no esté siempre el gran capitán, el actual capitán de este equipo, Nino. Increíble la labor que lleva haciendo bastantes años y en el año 2005 seguía y seguía dando mucha guerra. De hecho, el gol que hemos elegido es un gol frente al Murcia en la última jugada para darle los 3 puntos al conjunto ilicitano en el Martínez Valero. Vamos ahora con el número 7 donde nos encontramos con Linares. El ex delantero Franji Verde conseguía marcar un auténtico golazo después de una jugada maradoniana de Huacaso en el Cartago. No va frente al Cartagena. Vamos con el número 6 y nos encontramos con José Luis Achari, actualmente el entrenador del El Chilicitano. El jugador argentino marcaba un auténtico golazo en la salida de un córner frente al Huesca también en el último minuto del partido. Gracias por ver el video. Vamos ahora al número 5 donde nos encontramos con Alberto. Un jugador que tuvo una etapa bastante complicada en el Elche debido a bastantes lesiones pero que en este partido frente al Cádiz volvía, reaparecía después de una de sus lesiones y prometió que sería trascendental en este partido. Y así fue, consiguiendo marcar un gol en la última jugada y prácticamente ni David Vidal se creía que Alberto hubiera conseguido marcar este auténtico golazo frente al Cádiz. Vamos ahora a una época un poquito más reciente. Vamos ahora con David Generello, marcando seguramente uno de los goles más bonitos del Elche en estas últimas décadas. Un gol desde el centro del campo frente al Granada antes de esos tan polémicos play-off. Conseguía marcar el empate a 3 David Generello demostrando el gran talento que tenía en esa pierna. Pasamos al número 3 donde nos encontramos con Richmond Boachy. La verdad que este número 3 hubiera estado mucho más arriba si el señor Muñiz no se hubiera encargado de estropear el partido pero finalmente lo hemos decidido colocar en la posición número 3. Gol de Boachy frente al Real Madrid en el minuto 91. Pasamos ahora al número 2 y repetimos protagonista nuevamente Richmond Boachy. Así que bueno, si recordáis en su rueda de prensa de presentación ya decía que era un jugador muy importante y que tenía un don divino. Pues aquí nuevamente lo iba a demostrar pero esta vez frente al Getafe, marcando el 1-0 en el Martínez Valero y sellando prácticamente una salvación muy exitosa del Elche Club de Fútbol. ¡Gracias! 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 Y nos vamos ya al número 1 donde nos encontramos al señor Eduardo Albacar Gallego, marcando para mí por lo menos personalmente el gol más bonito de libre directo con la camiseta frangiverde. Un gol que conseguía marcar en el Alfredo Di Stefano frente al Real Madrid-Castilla y conseguía de esta manera que el Elche fuera campeón de invierno. Y hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias por vuestra visualización y ya sabéis, si pensáis que hay algún gol en la última jugada o en el último minuto que no hayamos añadido, no dudad en dejarlo en los comentarios porque vuestra opinión para nosotros es muy importante. ¡Muchas gracias y mucho Elche!